Música Nosotros estábamos claros y conscientes del rival que íbamos a enfrentar, del ambiente que íbamos a encontrar. Yo, después de ese partido, vine por segunda vez, digamos, a la bonconera ahora. Lo que pasa es que yo en el partido, en la mañana, yo me lesioné. Porque se nos habían empezado, estuvimos guantes bajas. Se nos había caído el pelado Labroski, que no podía jugar, no jugó ese partido acá. Ya se me había caído el bocolormeño. Claro. Un poco jugaba. El Chano, que vino y probó antes del partido, en el calentamiento, si podía jugar o no. Y aquí me puse las vueltas como loco. Claro. Ah, claro. Claro. Aquí le damos, le damos, le damos, le damos. Sí, estuve más de 40 minutos ahí, antes que el plantel. Sí, para ver si pasaba el dolor o no pasaba el dolor. Sí. Vamos a intentar los camarines allá. Sí, exactamente. Sí. 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 No. 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 La producción. Sí. Llegamos con el bus, no sé si fue intencional o no, y nos metieron el bus entre medio de la barra, escondiendo la barra de boca, era un mar de gente, y el bus era la gente, es como típico en cualquier parte que lo hacen. El rugir de la boca, del estadio La Bombonera, con el equipo argentino. Sí, la verdad que el recuerdo es de que esto era una caldera. Cuando nosotros entramos, lo he dicho en miles de oportunidades, cuando nosotros entramos a este lugar aquí en La Bombonera, ya todo es gigante. Ahora Colo Colo, Rubén Espinosa, Peralta, en fin, ya va Colo Colo al centro del campo. Mire, yo me acuerdo de que cuando nosotros clasificamos en Uruguay contra Nacional, Boca elimina a Flamengo acá en La Bombonera. Y nosotros con la alegría del día siguiente, en el desayuno, leíamos que los brasileños, los jugadores de Flamengo decían que cuando entraron a la cancha, la bombonera temblaba. Bueno, decíamos, nosotros lo que nos vamos a encontrar allá, yo sabía. Igual había jugado acá, pero no había jugado a ese nivel, había jugado un partido de campeonato, nada más. Entonces no es lo mismo. Aquí era una semifinal de Copa Libertadores. Sí. Y de verdad que cuando entramos nosotros, la bombonera se siente. Para mí, los dos partidos de Boca fueron mucho más que con Olimpia. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, con Olimpia tenía otro, había otra cosa en juego que era el ser campeón de América, pero el jugar esa semifinal aquí y allá, esos partidos fueron inolvidables. Y bueno, estábamos con tanta confianza que yo también tuve la osadía ahí cerca de la mitad de la cancha, hacer una jugada porque a mí me encantaba, qué sé yo, enganchar y claro que se me la quitaban, enfrentaban a Daniel solo. Pero la gracia de esto fue que, y que la gente se acuerda, es porque estaba Batistuta y La Torre. Por eso que fue una caja de resonancia bastante grande y de verdad que me sentí feliz, feliz. Intento de Bartichotto, Garrido, lesionado y todo Garrido, aplauso. Nosotros cuando le ganamos 4-0 acá a Nacional, ya perdimos 2-0, ¿no? Nosotros, por lo menos yo, yo pensé que nosotros podíamos conquistar para cosas mayores. En ese partido, yo lo pensé. Terminó el partido, ha finalizado el partido. Triunfo para Boca Juniors, pero observen ustedes la confianza que se tienen en Chile los jugadores de Colo Colo para el partido en el Monumental, conforme se abrazan. Pero bueno, todo el mundo se asombró cuando nosotros terminó el partido, nos abrazábamos, nadie entendía nada, porque nosotros teníamos la convicción de que en el Monumental lo podíamos dar vuelta. Era difícil que nos ganaran. Pero la Copa es así. En los momentos justos hay que mostrar. No. 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 No.